M22 Hola a todos, soy Claudio Torres de Colimbo Aventura y hoy los invito a ver una cronografía de un rifle que hemos modificado es un M22 que lo hemos llevado a un calibre 7.62 o .30 vamos a hacer unos tiros con unos balines JSB de 51 grain y vamos a utilizar un cargador que hemos fabricado especialmente para este rifle de 5 disparos es muy sencillo cargarlo, es igual que los de los cargadores de los rifles Penaldi bueno, cargarlo es muy sencillo únicamente tenemos que ir rellenando vamos girando y cargando ya tenemos uno previamente cargado como habíamos hablado, este rifle es muy potente podemos realizar tiros a larga distancia y practicar cacerías mayores a las que estamos acostumbrados con los calibres 5.5 o 6.35 fíjense cuando yo giro el cargador como el balín se posiciona perfectamente como el balín abandona el cargador y se posiciona sobre la cuna monotiro de todas formas sin cargador también lo podemos usar ya que contamos con una cuna monotiro cerramos el rojo, sacamos el seguro vamos a ascender el ritmo que vemos que está apagado y vamos a proceder con el primer disparo 900 pies 920 pies el segundo tiro 946 el tercer tiro que rápido y que bien que funciona el cargador es muy difícil que falle, yo diría que prácticamente imposible fíjense que rápido que hemos efectuado los 5 primeros tiros 968 pies el quinto tiro vamos con el segundo cargador ya lo colocamos 973 981 986 tiro 9 960 tiro 10 930 realmente mucha potencia mucha energía se nos acabaron los dos cargadores vamos a seguir a mano es un poquito más lento tiro 11 924 pies 12 tiros 12 tiros 900 pies 13 tiros 13 tiros 890 pies impecable económico, muy funcional. Y bueno, espero que les haya gustado. Si les gusta, nos llaman, se comunican con nosotros y nosotros. Si tienen uno, se lo modificamos y si no nos llaman, que nosotros se lo preparamos. El cañón es de 27 pulgadas, de excelente calidad y acá lo tienen, muchachos. Otra de las cosas que cabe aclarar, nosotros lo podemos dejar más potente o menos potente. Si lo tienen regulado, también se lo podemos hacer a un rifle regulado. Un rifle regulado está dando aproximadamente, que en este momento no tenemos ninguno, si no les mostramos la crono, 17 tiros a 850 pies con los 51 drain. Pero este es el que más me gustó. Nos da muchos tiros a muy buena potencia. Como decíamos, estamos hablando de 150 yules es un rifle muy potente que podemos cazar a larga distancia presas mayores a las que estamos acostumbrados a cazar con el 5,5 y el 6,35. Desde Coligua Ventura, Claudio Torres, como siempre un gusto y nada. Los espero en la próxima.